Los hechos delictivos suscitados en carreteras del sur del estado y la reciente ejecución de dos personas a la altura de la comunidad de Andrés Quintana Roo no es un reto a las autoridades de seguridad por parte de las células delictivas, aseguró el inspector Alfredo Mosule, espejo encargado de la Policía Federal en la estación Chetumal. De esos estamos llevando operativos en conjunto, en la mesa de pacificación se están llevando a cabo reuniones donde nos ponemos en conjunto con las autoridades. El mando federal consideró que esta última ejecución donde sicaros dispararon en contra de sus víctimas al menos en 140 ocasiones como un incidente de baja magnitud que los obliga a mejorar la vigilancia. Tenemos operativos en lo que es ese tramo, desde aquí hasta lo que es Tulum. No, 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 estamos viendo. Vamos a seguir adelante y tenemos que acabar con lo que está pasando. Aseguró que hay coordinación entre las instituciones de seguridad para la vigilancia en carreteras de Chetumal hasta Tulum y por eso se trabaja en los operativos en la mesa de pacificación con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad. Para Notivisión, José Palma.